Venimos con toda la fuerza del estado grande En la cancha nos veremos, no la van a tener fácil Solo 90 minutos y veremos quien es el mejor Apoyemos con la porra oficial Que el Benito Juárez empiece a vibrar Somos bravos y venimos a ganar Entregando el alma en cada partido Ganamos, perdemos, pero siempre aprendemos Luchamos y soñamos, seremos campeones Y Juárez, mi casa, se prende el ambiente Porque yo soy bravo de corazón Ponte Que llegue el señor Col, lo estamos esperando Para te hacer la ola vamos a celebrarlo Vamos a dar pelea, no la van a tener fácil Separdo mis colores, mi bandera Porque yo soy bravo de corazón Somos bravos y venimos a ganar Entregando el alma en cada partido Ganamos, perdemos, pero siempre aprendemos Luchamos y soñamos, seremos campeones Y Juárez, mi casa, se prende el ambiente Porque yo soy bravo de corazón Somos bravos y venimos a ganar Entregando el alma en cada partido Ganamos, perdemos, pero siempre aprendemos Luchamos y soñamos, seremos campeones Y Juárez, mi casa, se prende el ambiente Porque yo soy bravo de corazón